Bienvenidos a Seres de Luz, la transformación, tu cambio en cuerpo y en alma. ¿Recuerdas tu imaginación? ¿Cómo puedes expandir tu creatividad creando una nueva vida, logrando cosas que nunca pensaste posibles? Con el poder de este portal, tu imaginación se incrementará, logrando todo lo que deseas. Ahora solamente te voy a pedir que te pongas cómodo, en un lugar donde no seas molestado, disfrutando de este momento. Puedes estar tumbado o sentado con tu espalda recta. Cierra tus ojos, sumérgete en tu interior. Mi voz te acompañará en todo momento. Ahora solo relájate y disfruta. Concéntrate en tu respiración. Visualiza cómo entra y sale el aire por tus fosas nasales. Siente, al inhalar, cómo llega la paz, la calma y la tranquilidad. Suavemente exhala, liberando todas las tensiones, las preocupaciones. Relajándote cada vez más y más. Inhala profundamente. Inhala profundamente. Uno, dos, tres. Exhala. Inhala. Una última vez. Uno, dos, tres. Exhala. Una última vez. Inhala. Uno, dos, tres. Y exhala. Relajando cada fibra, cada músculo de tu cuerpo. Te relajas. Suavemente. Ahora, mantén un ritmo tranquilo y suave. relajándote. Siente la luz del universo. Y visualiza un rayo proveniente del sol central de la galaxia. Cómo baja y entra por tu chakra corona, relajándote. Tranquilizándote. Suavemente relaja tu cabeza. Cada fibra de tu cuero cabelludo se relaja. Relaja toda tu frente. Tus ojos, tus párpados, muy relajados. Siente cómo se relajan tus pómulos. Tu mandíbula cae suavemente con esta relajación. Relaja tu cuello, tus hombros, tus brazos, antebrazos y tus manos. Relaja tu espalda. Elimina todas las tensiones de cada músculo de tu espalda. Siente cómo se afloja tu espalda. Se desvanece. Relaja tu pecho. Siente cada latido de tu corazón. Cómo se suaviza y se relaja. Cada órgano, cada célula, se relajan más y más. relajando tus caderas. Tus piernas, tus rodillas, pantorrillas y tus pies. Y cada fibra, cada músculo de tu cuerpo, se relaja suavemente, más y más. Siente el estado de tranquilidad y de paz interior. Lleva tu atención al centro de tu corazón. Imagina frente a ti una gran esfera de luz de color azul. Entra en esa esfera. E imagina cómo te haces pequeño. tan pequeño, tan pequeño, muy pequeño, diminutamente pequeño, que de un suspiro puedes entrar dentro de tu interior. Y visualiza cómo traspasas varias capas de luz. Varias capas de luz. Traspasando esa luz arcoiris. Y llegando a una luz blanca perlada. Ahora puedes ver en frente de ti una gran puerta. Y la abres. Y te encuentras en el centro de tu corazón. Eres parte de esa luz. Aquí, en tu corazón, es donde encuentras todos los recursos que necesitas. Donde se encuentra tu sabiduría. Todo está dentro de ti. Sabes que es posible atraer a tu vida todo lo que deseas. Ahora simplemente reconfortate dentro de tu interior, en esta parte sabia, que es la que sabe lo que necesitas hacer, tener, para poder obtener todo lo que deseas. Y siéntete protegido, con una luz de color azul que te envuelve. Tus ángeles presentes te acompañan. Te sientes bien. Y cada día será mejor en tu vida. Y sabes que puedes lograr todo lo que te propongas. Tú eres un gran artista de tu vida. Tienes la capacidad de poseer una gran imaginación. Y esta te puede guiar a encontrar tu creatividad más grande. Poder visualizar todo lo que has deseado. Todo lo que quieres crear. Hacer realidad. Mereces y es posible ser creativo en tu vida diaria. Y puedes lograr las cosas que nunca pensaste que podías lograr. Hacer posible en tu vida. Ahora es momento de emprender. De hacer realidad todos tus sueños. Mereces perseguir todos tus sueños. Mereces perseguir todos tus sueños y guiar tu vida por el sendero donde recibes los más grandes reconocimientos. Ahora sabes reconocer tu creatividad. Sientes como te iluminas con el amor del universo. Y tu vida es cada día más llena de entusiasmo y de felicidad. Sabes lo que es y lo que se siente. Crear una realidad nueva. Tener pensamientos positivos. Alcanzando tus metas en todos los ámbitos de tu vida. Mereces y es posible sentir la iluminación divina dentro de tu interior. Resplandece con tu propia luz. Y a través de tu imaginación puedes alcanzar, elevar tu creatividad y tu conciencia espiritual. Sabes lo que es y lo que se siente. Tener el control de tu imaginación. Y la puedes usar para hacer el bien usando tu magia interior. Tus ángeles te ayudan a usar tu imaginación con sabiduría. Mientras sigues con los pies firmes en la tierra, equilibrando tu mundo y haciendo tus sueños realidad. Siente la energía de tus ángeles como fluye a través de ti. Su amor toca tu corazón. Y sientes un resplandor cálido de amor en el centro de tu corazón. Siente una luz dorada como se irradia desde tu corazón. Envolviendo todo tu cuerpo. Envuelve tu mente y envuelve tu alma. Siente el equilibrio sabiendo que estás rodeado de sabiduría, de paz, de amor, de bienestar. Te sientes seguro, protegido y a salvo. Sin preocuparte por tu futuro. Solo deja que tu imaginación fluya. Todo está bien en tu vida y puedes ser capaz de superar cualquier problema que se te presente. Usando el poder de tu mente y de tu imaginación. Puedes pensar positivamente. Fortalecer tu interior. Sin sentir ansiedad. Sin sentir desesperación. Sin sentir miedo. Ahora, todos estos recuerdos llegan a ti. Porque eres una parte importante de la creación. Y puedes recordar todo esto. En todos los niveles del tiempo. En el aquí y en el ahora. Puedes elevar tu imaginación. Hacerla cada vez. Más amplia. Más grande. Visualizando y creando. Cosas nuevas en tu vida. Fortaleciendo. Tu corazón y tu mente. Siéntete protegido, seguro y a salvo. Con tu propio amor. Se abre un nuevo camino en tu vida. Lleno de oportunidades. Visualiza cómo caminas. Sobre ese sendero. Que te llena de una gran creatividad. De una forma nueva de ver la vida. Y te diriges hacia una cascada. Y te bañas en esas aguas de sanación. Y da un paso. Y deja atrás todo aquello que ya no te pertenece. Todo lo que ya no necesitas más. Y siente cómo de tus pies salen unas raíces. que se sumergen en el centro de la tierra. Desde ahí fluyen energía. De gozo. De fuerza. De mucha creatividad. Nutre cada uno de tus centros energéticos. Siente el resplandor de la tierra. Siente cómo armoniza tu corazón. Siente cómo armoniza tu corazón. Siente la luz del universo. Cómo se funde en tu corazón. Con la luz de la madre tierra. Irradiando amor, paz, tranquilidad, creatividad, bienestar y alegría. Abre tu corazón. Siente cómo se expande el amor. Siente la energía de la creatividad. Fluyendo por cada una de tus células. Ahora puedes tener nuevas ideas. Que se impregnan en tu mente. En tu alma. Y puedes expresarlas, crearlas y hacerlas realidad. Y cada día te fortaleces y te sientes mejor, mejor y mejor. Sabiendo cómo puedes utilizar tu magia interior, damos las gracias a tus ángeles. Y poco a poco, vamos a ir regresando al aquí y al ahora. Toma una inhalación profunda. Y exhala. Reconociendo el espacio, el lugar donde te encuentras. Suavemente, empieza a mover tu cuerpo. Y en el momento que estés preparado, preparada. Ahora, vas a abrir tus ojos, regresando al aquí y al ahora. En perfecto estado de salud, físico, espiritual, mental y emocional. Y así ya es. Yo te doy las gracias por permitirme acompañarte. Infinitas gracias por suscribirte y compartir. Llena tu corazón de paz, de amor. Te amo con todo mi corazón. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video